Con estos eventos que se han reunido en un mismo fin de semana, hablamos del concierto de La Renga, del encuentro motorjón y de motoviajeros. Bueno, posiblemente hayan alrededor de 20.000 personas en la ciudad, lo cual va a haber que tener algunos recaudos extra de lo que normalmente estamos acostumbrados. Se estuvo viendo durante estos días ya llegando al concierto de La Renga, mucho la situación de los manteros, algo que, bueno, desde la Cámara de Comercio se estuvo trabajando durante estos años. Sí, correcto. La verdad que es de público conocimiento que nosotros estamos en contra del desorden o de la ilegalidad y en este caso no estamos de acuerdo con los manteros. De hecho, los artesanos tienen un espacio regulado, ordenado y una ubicación específica. Y bueno, todos los veranos en realidad nos encontramos con este tipo de actividades que vienen a la ciudad de manera temporal, ¿no? Porque el clima, lógicamente, que no lo permiten en invierno, pero sí en verano. Entonces, cada verano reaparecen los manteros en lo que es específicamente calle San Martín. ¿Cómo viene siendo el trato con los socios? ¿Qué han opinado de las distintas situaciones? Y tenemos mayormente quejas de nuestros socios porque, bueno, tecnológicamente que los manteros se ponen frente a los locales, en algunos casos incluso dentro del espacio de los locales. Así que, bueno, es un problema del día a día que estamos tratando de resolverlo y por ahí articulando con gobierno, con temas de seguridad y con la municipalidad que es quien tiene que regular este tipo de actividad ilegal. ¿Han podido tener en este diálogo algunas respuestas positivas? Sí, en realidad comenzamos ya con la parte de seguridad del gobierno de la provincia y hemos solicitado una reunión con la municipalidad de Ushuaia para regular este tipo de actividades. Gracias.